Acá atrás mío están viendo unos apartamentos, allí viven muchos estudiantes internacionales entonces muy probablemente tú que estás viendo este vídeo, tú que quieres venir a Peri, tú que vas a escoger a Navitas muy probablemente es posible que vivas acá y como ves vas a caminar menos de 3 minutos y vas a llegar a tu colegio entonces como dice Laura Melisa, es muy conveniente la ubicación Hola, hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy feliz porque por fin en 2022 estoy grabando mi primer vídeo de YouTube estamos regresando con toda en el blog de John 2022, el día de hoy estoy en uno de los colegios más importantes si no es el más importante aquí en Peri, Australia, se llama Navitas, aquí lo podemos ver estamos aquí en todo el corazón de la city, en el barrio que se llama Northbridge está a 10 minutos caminando de la estación de tren principal, la estación de bus principal y estamos sobre una de las calles también principales de Northbridge entonces el día de hoy voy a mostrarles Navitas y estoy con una invitada como siempre cuando vengo a recorrer los colegios ¡Hola! ella es Laura Melisa, entonces ella es estudiante de la jornada de la noche en Navitas sí, y yo pruebo en las mañanas, entonces puedo tener comparación también ah bueno, ha estudiado en la mañana también lo bueno de Laura también es que es su tercer colegio, ¿cierto? sí, es mi tercer colegio y creo que este es uno de los únicos que le he dado como el check completo ok, o sea el que más te ha gustado sí ah bueno, para que sepan de entrada una vez, tercer colegio es Laura y el que más le ha gustado cuando yo les decía a ustedes que es uno de los colegios o de pronto el más importante en Peri, Australia me refiero a que este colegio es muy internacional, están en varios países del mundo está en casi todas las ciudades de Australia y esto hace que sea un colegio muy fuerte, muy bien posicionado de hecho, por eso es que uno de los más costosos pero hoy en día tiene una promoción muy especial para ustedes, las personas de Sudamérica sí van a venir a estudiar en este primer semestre de 2022 así que si requieren información, ya saben, yo soy socio de una agencia así que no duden en inscribirme y yo con mucho gusto los voy a ayudar así que empecemos con este tour que el día de hoy Melisa, estudiante de Navitas, nos va a enseñar el colegio bueno, como podemos ver Laura, acabamos de pasar la recepción, ¿no? sí, y creo que esto es algo muy importante que tiene Navitas la infraestructura a diferencia de otros colegios, tiene de verdad como espacios muy organizados uno de los espacios que me gusta es la cafetería, que se los voy a mostrar y siento que es un espacio que de verdad como que te sientes cómodo pero además también como que se te olvida un poco del estrés del trabajo, de las clases y puedes desconectarte totalmente, como que sientes que no estás en una escuela como tal entonces puedes relajarte muy bien y la otra también es que en tiempos de COVID espacios son muy importantes, ¿no? entonces, por ejemplo, esto tiene dos espacios más grandes que solo es el interior, así que si tú decides estar afuera o adentro, puedes estar entonces, a diferencia de otros colegios, hay una oferta para todo, o sea, puedes venir a calentar, puedes dejar tu comida, o sea, no hay ningún problema en otros colegios he estado y también tienen, pero siento que en este te hace sentir como más cerquita de la casa, ¿no? y el espacio que me gusta también es que tienes este espacio para desconectarte y no solo eso, que muchas personas, como están en el centro de la ciudad, pueden vivir súper cerca entonces, tengo varios amigos que viven cerca de acá y es perfecta la ubicación entonces, puedes salir después de clases y hacer cualquier cosa en el centro de la ciudad y no tienes que desplazarte a tener grandes desplazamientos entonces, es muy, muy funcional frente a ubicación y frente a transporte también eso, y bueno, y como decía Melisa, precisamente aquí atrás acá atrás mío están viendo unos apartamentos allí viven muchos estudiantes internacionales entonces, muy probablemente tú que estás viendo este video tú que quieres venir a Peri, tú que vas a escoger a Navitas muy probablemente es posible que vivas acá y como ves, vas a caminar menos de tres minutos y vas a llegar a tu colegio entonces, como dice Laura Melisa, es muy conveniente la ubicación Sí, eso era lo que primero buscaba creo que los dos otros primeros colegios de verdad necesitaba cambio, era por la ubicación porque normalmente cuando llegamos nos ubicamos primero como en el centro de la ciudad o en lo que le decimos city aquí y necesitamos transporte y todo muchas de las otras escuelas sí quedan centrales pero el tema del transporte no es tan funcional por ejemplo, en el horario de la noche entonces, en cambio, aquí en Navitas tú tienes transporte hasta altas horas de la noche y para todos los lados de la ciudad entonces, es muy, muy funcional la ubicación y es muy importante también a la hora cuando ustedes van a escoger una escuela Correcto Otra cosa que me gusta mucho y es que Australia es un país multicultural así que se encuentran muchas religiones también y hay un espacio que se ha pensado que es esta habitación no solo para el descanso o para desconectarse un poco del estrés diario de las clases sino también para poder tener un espacio a la hora de cualquier tema religioso y lo podemos ver por esto está un libro desordenado pero, por ejemplo, ustedes pueden encontrar libros aquí para cualquier rito o cualquier hora de oración y eso es muy importante porque aquí en Australia la mayoría de estudiantes son internacionales son muy pocos los estudiantes pues australianos, australianos o son estudiantes hijos de migrantes entonces es muy importante el tema de la cultura y tener un espacio así muestra la posibilidad de todo lo que se está abriendo el colegio como lo decía John al principio creo que en Navitas se ha pensado como en esas pequeñas cosas frente a la cultura y frente al posicionamiento internacional tanto así que tiene ventajas como las plataformas de descuentos estudiantiles que otros colegios no tienen y eso lo tiene Navitas solo porque está posicionado internacionalmente bueno, yo por aquí ahorita que estábamos mirando con Laura Melissa vi que tienen ah, pero bueno, esto es porque es la enfermería bueno, yo estaba pensando que era una cama de relajación pero no, esta es la enfermería igual ya saben que si tienen algún problema si ustedes van a estudiar aquí en Navitas tienen su camita en la enfermería y necesitan descansar algo que he visto solamente en este colegio es que si están muy enfocados en los primeros auxilios de salud mental que no tienen o por lo menos no lo vi en los otros dos colegios que estuve y es que los profesores también que están dictando tu clase están preparados y certificados para hacer un acompañamiento en salud mental y es muy importante porque cuando eres migrante pues la salud mental es un tema súper complicado entonces y de mucha atención entonces es súper lindo también que tengan no solo el espacio de salud física sino mental re bien otra cosa que me gusta mucho que el tema de pandemia ha bajado pero aquí por ejemplo se tiene como muy en cuenta el tema de las agendas culturales o de los eventos que hay cada semana o cada mes entonces estamos actualizados para todos los estudiantes que otros colegios con el tema de la pandemia ha bajado como un poco ese tema de las publicaciones frente a qué hacer o qué actividades hay que hacer para el fin de semana Navitas lo tiene y entonces estás actualizado que eso es un check también bueno Laura entonces todo esto que acabamos de ver fue el primer piso de Navitas y ahora vamos para su segundo piso son dos pisos que están todos los salones en el primer piso también está la sala de sistemas pero eso es acceso solo para exámenes y cosas así bueno ahorita están en clase así que nos toca hablar un poquito más bajito pero si vamos alrededor son 13 salones haciendo como todo esto alrededor de las salas de estudio entonces como esta es una sala principal como un salón múltiple pues y alrededor de ese salón están 13 salones con cada con cada para los estudiantes bueno algo que me gusta de Navitas es que son espacios con el tema de la pandemia hay un protocolo también cuando yo ingresé a hacer el acceso para estudiantes lo primero que me hicieron fue una introducción frente a COVID y eso es muy importante en estos momentos de pandemia y son muy muy juiciosos entonces por ejemplo cuando entras solo hay una máxima capacidad y está ese protocolo está como muy bien establecido y lo ves en clase también en este momento muchos colegios le están apostando a la virtualidad pero mixta y eso es muy interesante entonces por ejemplo tú puedes venir presencial face to face pero también te puedes conectar desde tu casa o desde cualquier lugar del mundo a tomar las clases entonces es muy interesante porque también estás en contacto con otros estudiantes y a diferencia de otros colegios que tienen como otro tipo de tecnología similar este la tiene como más pensada en que te sientas conectado desde tu casa y que te sientas como en el salón de clase entonces no solo es una sola cámara sino que tiene varias en diferentes lugares hay diferentes computadores para que los estudiantes que están presencial se conecten a hacer diferentes actividades también con los estudiantes internacionales y creo que eso hace que te a pesar de que estés a distancia que te sientas como acompañado y que no solo sea ver la clase en un video o en una sesión en vivo en Zoom sino que sea como más interactivo y los profesores también están capacitados dentro de esto manejar como todas las herramientas y todo el rollo de las clases virtuales entonces es un espacio que no tiene una capacidad muy grande en cada salón que eso también es un gran plus porque literalmente los profesores se dedican a enseñarte a ti y a otras cuatro o máximo diez personas y esos grupos reducidos hacen que tengas un acceso más directo como a la inmersión también lo que rescato de Navitas es que son como está posicionado internacionalmente no solo te vas a encontrar con latinos o no solo te vas a encontrar con asiáticos sino que también te vas a encontrar con diferentes lugares ciudadanías o diferentes lugares del mundo yo tenía compañeros de Francia de Italia Nueva Zelanda y tenía compañeros asiáticos una era de Corea y otra japonesa entonces es una gran diversidad y no solo te vas a encontrar como con un grupo cultural en clase entonces eso es un gran plus también bueno como decía Laura Melisa que les estaba explicando todo el tema virtual Laura a mí me tocó hace más o menos cuatro años que llegué aquí a Australia y empezar a estudiar inglés esto no existía esto es a raíz de COVID en COVID en pandemia con todo este tema los colegios empezaron a implementar esta tecnología y esto quiere decir de que tú puedes ver la clase online o presencial una de las dos versiones y lo ves al mismo tiempo que el resto de tus compañeros esto es una opción muy buena que no sé si ustedes vayan a tener porque se supone que aquí en Australia cuando tú vienes a estudiar las clases tienen que ser presencial entonces no sabemos pos pandemia si esto va a permanecer así o va a cambiar a como era antes bueno Laura me estaba comentando que una de las cosas que más le llamó la atención y le pareció chévere en hábitats es el baño entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Laura o sea el baño es un baño normal y común y corriente pero a diferencia de otros colegios tiene varias opciones frente a educación sexual frente a prevención en salud sexual y para nosotros las chicas o las personas de los estudiantes tiene la opción de que en caso de emergencia tú puedas ir a la recepción y pedir ayuda para el producto de higiene que necesites entonces pues nada eso es un gran plus porque muchas veces como migrantes pues no tenemos acceso a muchas informaciones porque estamos nuevos o estamos llegando y no sabemos qué hacer entonces creo que esto es muy funcional a la hora de cuando tú estás nuevo en una nueva ciudad hola Laura muchas gracias por acompañarnos el día de hoy bienvenida esperamos que de pronto en el futuro grabemos otro video gracias fue muy educativo tu tour por Navitas entonces nada chicos ya este fue el colegio Navitas creo que es el único o de los poquitos que me hacían falta espero que les haya gustado mucho si te gustó ya sabes like suscríbete al canal deja algún comentario alguna pregunta agréganos en redes sociales ya saben el blog de John lauramelisa.com eso entonces Laura también está ahí pendiente cualquier duda que tengan de Per cualquier pregunta a ustedes niñas si quieren preguntarle algo solo a ella porque es niña entonces ahí tienen entonces de nuevo Laura muchas gracias y a ustedes chicos gracias a ti por la invitación gracias y nos vemos bye